¡Largaron el premio Everpizzi! Muy rápido, asume la vanguardia por el centro de la pista número 4, distancia a un cuerpo y medio al número 5, que sale en búsqueda del puntero. En el tercer lugar queda abierto el 7 por el lado interior, en el cuarto el número 3. Detrás de estos quedan por el lado interior el número 2, el 10 abierto, más atrás lo hacen el 12, el 11, el 1, cierra la marcha del 6, transcurrido los primeros metros de la competencia. En el número 4 está a la vanguardia, se acorta la distancia a medio cuerpo nomás. En el número 5 por el centro de la pista en segundo lugar, en el tercero queda el número 7, a medio cuerpo de este por el lado interior el número 3. Ya están ingresando en el codo, hay lucha en la vanguardia. El número 4 en la delantera a escaso medio cuerpo, el número 5 en busca de punteros. En el tercer lugar por el lado interior aproximándose a los punteros el número 3. En el cuarto lugar ahora queda el 7, abierto, gana metros. El número 2 por el lado interior queda el número 11. Ya superan la mitad de codo, hay lucha. El número 4 a pescuezo nomás del número 5. Abierto muy rápido viene el número 2 en busca de los puestos de vanguardia, lo propio hace el 3 y en este momento van a hacer el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco, pequeña ventaja para el 4 que insiste en la escapada por el centro de la pista. Sale en su búsqueda el número 3, lo propio hace el 2, abierto. Por los pados queda el 5 en el cuarto lugar, 250 metros para el disco. El número 4 en la delantera insiste, el número 3 por el lado interior. Muy fuerte por el lado exterior, el número 2 en busca de los puestos de vanguardia. 120 metros para el disco por el lado interior. El número 2 domina, por el lado interior queda el 3. En el tercer lugar el número 4, pocos metros para el disco. El número 2 se queda con la carrera, lo sigue el número 3. Más atrás 4 y 1 y así cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias por ver el video.